Derechito al vicio, somos RSCCN y en esta ocasión especial venimos a traerte lo que es la función de prensa de Pequeña Flor, una película de Santiago Mitre protagonizada por Daniel Hendler. Y vamos a estar acá desde el Centro Cultural San Martín mostrándote lo que es la charla que nos dieron el director, el actor, aquellos que conformaron esta película, esta coproducción argentino-francesa que van a poder disfrutar a partir del 23 de junio en los cines de todo el país. Así que prepárate un café, prepárate unos mates y escuchemos un poquito que tienen para decirnos aquellos que saben del cine. Yo fui bastante breve en la presentación. Ah, bueno. Bueno, estoy utilizando viva voz y ahí preparando el micrófono. Por ahí nosotros nos sacamos para ser más agresivos. Sí, sí. Para poder sonreír. Ahora sí. Buenos días, esto es, ¿no? Bueno, ya buenas tardes. Bueno, eso que acaban de ver es nuestra película, Pequeña Flor, que está basada en la novela de Dios y Fabillo. Es una versión de la novela de Dios y Fabillo, que estrenamos en Francia antes de la pandemia, cuando el mundo era otro mundo. Y esperamos muy ansiosamente este momento de empezar a compartirla con el público. Se estrenó la semana pasada en Francia y ahora se estrena la próxima acá. Y vendrán otros estrenos. Y bueno, nada, estamos acá para compartir sus comentarios o cosas que quieran charlas de la película. Yo he estado hace semana y media en el Festival de Cannes, como habitualmente. A Santiago lo conocí en el Festival de Cannes, cuando presentaste la patota. Y realmente estoy un poco molesto con el hecho de que no haya estado tu película en el Festival de Cannes. Porque, no, no, es un comentario honesto. Yo vi 19 de las 22 películas en la sección oficial. Vi algunas como la que ganó el segundo premio de Claire Denys, que la propia Claire Denys considera que es muy floja. Y tu película, además a Melvin Pupolo vi en dos películas en el Festival de Cannes, una oficial. ¿Podés darnos una idea qué es lo que pasó? Si pues puede. ¿Por qué no aparece tu película? Porque realmente yo la vi ahora, la goce, me gustó. ¿Cómo puede ser que no haya estado en el Festival de Cannes? Creo que esa pregunta es más para los programadores del Festival que para mí. Me refiero a tus gestiones previas para llegar. No, bueno, qué sé yo, digamos, es una película especial. Supongo que no se parece mucho a las películas que había hecho antes. Y tal vez a los programadores les sorprendía eso. De todas maneras, bueno, uno no siempre puede ir al Festival de Cannes, que es un festival muy lindo. Algunas películas van, otras no. Y es parte de la lógica de estreno y de lanzamiento de la película. De todas maneras, no hace ni mejor ni peor una película. Como bien sabés, que esté en tal como el Festival. Así que nosotros seguimos queriendo mucho esta película y estando muy orgullosos del trabajo que hicimos. Y estando en Cana Grego, en el metro, veía el cartel de tu película, que se lo acaba de mandar ahí a Cris Sultusa, que lo habrás visto también de Petit Clair, ya anunciado en todos los metros. O sea, realmente, también estuvo la película de Cronenberg, está bien, es otro tipo de género. Pero son películas que están en el Festival. Si esa película estaba, la tuya podría haber estado. Podría haber estado. Podría haber estado. Estoy de acuerdo. ¿Otra pregunta? ¿Cómo fue esa primera experiencia en Francia en el estreno? ¿El estreno? Sí. Y no fui. Estoy acá. Quería apoyar el estreno en Argentina. Para ahí estaban los actores franceses apoyando el estreno en Francia. Y acá estamos con Dani, que somos los representantes argentinos en Pequeñas Flores, apoyando el estreno en Argentina. Pero fue muy bien, digamos. Fue un lanzamiento bastante grande, digamos. Como es una película mayoritaria francesa, se lanzó, creo que la película, que hice yo, más grande. Sí. Como 150 copias, sí. Bueno, igual en Francia las copias son... Hay más salas, o sea, los lanzamientos son más grandes. Así que fue un lanzamiento muy grande y que está funcionando muy bien. Todavía estamos ahí mirando el día a día, pero muy contentos por eso. ¿Cuál fue la recepción de sus familias respecto a la película? La mía todavía no la recibió. Está en Uruguay mayoritariamente y mi hijo y mi hija que están acá todavía no la vieron. No sé si la pueden ver porque es un poco escabrosa para niños. Y sí, son chicos. Pero bueno. A lo mejor les da el culo. Claro. Después, ¿con qué cara los reto? No, güey. Yo tengo una... Mis viejos son muy fans míos, afortunadamente. Así que a miñana le estrenan el Vapisi y les gustó mucho. Yo tengo una pregunta más. Sí. Jorge, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Bien. Jorge. Te quería consultar. ¿En qué locación está filmada? ¿En qué ciudad está filmada? En Clermont-Ferrand, que es una ciudad en la región de Louvernia. ¿Claro? ¿Cómo? Michelin. Claro, es una ciudad industrial que, como bien dice la voz en la boca al principio, no se parece demasiado a la imagen que el mundo suele tener de Francia, porque es una ciudad que tuvo un gran crecimiento porque ahí está instalada la planta principal de Michelin, la fábrica de neumáticos, que es supuestamente donde trabaja el personaje de José, al principio de la película. Bueno, de hecho, filmamos en las oficinas de Michelin. Y después de la película, sí, todos los exteriores están hechos ahí en Clermont-Ferrand y los interiores, por esos motivos del cine y de las coproducciones, en realidad hay muchos apoyos regionales, así que teníamos un apoyo de la región de Louvernia y un apoyo de la región de la isla de France. Los interiores de la casa los hicimos en París, porque bueno, había que cumplir con ese requisito. Quería preguntar a Daniel, ¿cuál? Ah, otra cosita. Guillermo Ferran tiene en octodromo de putáfis y se pone en Fórmula 1. Ah. Por eso a Daniel, uno los conoce, por eso a la ciudad. Claro. Te quería preguntar, estábamos conversando recién acá, con tus gestos, o con tus no gestos, en toda la película, casi salvo el último que empezaste a sorredir, que tiene pocos minutos, así que es un pavio, ¿no? Y con muchos gestos que son argentinos. ¿Cómo entienden ustedes que esa cara tira que puede comprender en culturas muy distintas? Sería gestos rioplatenses, podríamos decir, porque soy nación uruguaya, pero está bien, sí, se entiende, se entiende. No, a mí me parece, yo ahí sí creo en esto de la universalidad de los gestos, porque uno puede ver una película de distintas latitudes y cuando hay un microuniverso bien retratado y comprendido, uno entra en esos códigos y me parece que el juego en esta película justamente es, en todo caso, el choque ese cultural y creo que sí, que por contraste, el punto de vista del espectador va hacia el punto de vista de mi personaje y puede, en todo caso, ver, incluso siendo francés, ver como turista ese universo. Es lo que nos pasa, me parece, cuando sacamos a pasear a alguien que viene de afuera por nuestro barrio y nosotros mismos vemos con otros ojos nuestro barrio. Pero más allá de eso, también ahí hay un trabajo de Santi en el montaje, en la elección de cómo fue surcando esa narración y modelando ese punto de vista, porque la película podría también haber tomado otras formas y él encontró eso, me parece a mí muy ajustado y sensible. De las diferentes... Espera, espera, espera. Disculpen. Quiero hacer una notación. Ese tipo de personaje como el que protagoniza a Sergi López, ese tipo de acciones que se producen en esas ciudades, que son muchas en Francia, no solamente creo que no fue, también tienen que ver con el tango, la película es casi en tango. Y por eso el aproximamiento del tango, depende de los franceses. Hay mucha gente que se evita. Ah, el texto de la Santi. Tengo que sacar poco de la parte. Ah, se me ha dado, pero lo tengo. Bueno, no se ha dado. Todo queda en la cabeza. Tres películas, tres estilos distintos. Un cuarto es el tiempo cómodo y si hay un cuarto. Me siento cómodo con hacer cine. La verdad es que me gustan las posibilidades de explorar distintas maneras de hacer cine. La verdad es que no prefiero, no sé, el día que me sienta cómodo en una sola manera, creo que va a ser un problema y va a ser menos motivante para empezar a filmar. Así que prefiero, digamos, tener la posibilidad de explorar de nuevas maneras. Esta película era un parque de diversiones, en un sentido, como director, digamos, por los tipos de registros que maneja, digamos, la comedia en cierto tono surrealista, fantástico, digamos, la posibilidad de actores que están corridos un poco de la realidad y que realizan una, bueno, no sé yo, una actuación muy extrovertida. Y los cambios de género dentro de la propia película, creo que en sí era como un gran parque de diversiones para mí como director y creo que para los actores también, digamos, porque era una película que tenía como muchos, tiene muchos momentos y, bueno, que la pasamos muy bien haciéndola y editándola también. ¿Cómo se sintieron al matar varias veces al mismo actor con esa química que tiene? ¿Qué es el otro? ¿Vos? ¿Vos es el otro que lo mataba? Bueno, desde lo actoral nunca es tan divertido como parece, porque para matar a alguien en la pantalla hay que hacer, viste, como una especie de coreografía y trabajar para la cámara y para los efectos, pero nos divertimos mucho también discutiendo las muertes, el tono de las muertes, porque, bueno, es una película que tiene muchas capas y que la idea es que todas las capas convivan y jueguen entre sí todo el tiempo y no, digamos, como descambilarnos en una y negar las demás. Entonces, esto de la fantasía mezclado con, a veces, un hiperrealismo o algo más policial y misterioso, bueno, hacía como que ajustemos bien qué tipo de tono tenía cada muerte. Pero bueno, también era lindo matar a eso que hacía Melville, a ese monstruo hermoso. Sí, sí, tenía, tenía, nos divertimos. Le leí dos veces la novela que me gustó muchísimo y me gustó muchísimo con la versión esta, que están bien. No hay que comparar, ya sabemos que no hay que comparar cuando una novela se lleva al cine, pero la verdad es que me encantó, me lo hizo usted un montón, me parece que todos los pequeños cambios suman. No sé si con el escritor tuvieron algún diálogo en relación a eso. Están peleados. Sí, no quiso venir. No, la verdad que yo sí, digamos, hay como una especie de mito en relación a las adaptaciones, como si hay que ser, bueno, que los escritores protegen su material y los directores queremos hacer las mierdas y no sé qué, y arruinamos toda la polisemia de la escritura. Bueno, no, yo sí era lo contrario, fue siempre quien me alentó, o nos alentó a Mariano y a mí, que es con quien escribí el guión, a Mariano Ginás, a que trabajemos con total libertad y cada día nueva que aparecía en relación a la adaptación, él la celebró y nos apoyó a que transgredamos su texto para generar un nuevo objeto, me parece que lo que uno cuando adapta no tiene que hacer, es filmar la novela, sino tratar de producir una cosa que sea la novela, pero un poco distinta también y que tenga una vida propia, un material complementario. Y en eso yo sí es un maestro, qué sé yo, además de ser un escritor terrible, es un muy buen tipo y una persona muy generosa que estuvo, bueno, muy de nuestro lado para hacer esta adaptación. Marcelo. ¿Qué tal? En toda filmación siempre hay escenas muy difíciles para un director de filmar o que no está conforme de pronto, y otras para los actores. ¿Cuál fue la escena más difíciles para vos de filmar, que tuvieron que repetir mucho, trátese la muerte u otra parte, y para vos Daniel, ¿cuáles fueron las escenas que tuvieron que repetir más también? Y que vos por ahí no estabas conforme y él sí estaba conforme. Mira, hay una parte técnica que era la que decía Dani en relación a los asesinatos, que eso era difícil porque había muchos gremios involucrados, desde los efectos reales, que eran como de maquillaje o con cuestiones, cañitos que tiraban la sangre, cuellos falsos, látex y demás, o sea que además los efectos digitales que después tenían que corregir las cosas que se veían, bueno, era divertido, pero engorroso y había que planificarlo muy bien, y eso fue muy difícil de hacer, y creo que estuvimos siempre un poco nerviosos para los días en los que llegaban esas escenas. Se vieron bien todas, o sea que me quedé muy contento. El tono de los asesinatos era como algo sobre lo que trabajamos y pensamos mucho, porque si bien no había que pasarse, digamos, la película es una comedia, y nosotros queríamos una película de alguna manera alegre o luminosa, a pesar de lo oscura de la situación, o sea que trabajamos en ese sentido, bueno, como que los efectos sean, no sean del todo realistas, sino que tengan más bien una cosa un poco gore, como para que el espectador no sienta que efectivamente está matando a alguien, sino que está participando de un, qué sé yo, de un juego cinematográfico, de un juego narrativo. Después, por otro lado, para mí la película siempre fue como una historia de reenamoramiento, entonces las escenas a las que más detalle y más trabajé fueron las escenas de la pareja, que me importaban mucho, y creo que la escena sobre la que me asusté, incluso pensé que había salido como el orto, y luego cuando la había editado, creo que es mi escena preferida, que es la escena en la que ellos dos se reencuentran, cuando él le cuenta sobre la rutina, y ella, bueno, y se produce esa reconciliación, ese día yo salí de un mal humor impresionante, y luego cuando vi el material me di cuenta, soy un pelotudo, y los autores lo hicieron maravillosamente bien. Sí, esa escena en particular fue difícil, porque además fue una de las que yo, en las que yo tenía que hablar mejor francés, y entonces no era tan fácil improvisar, y Vimala, que es una actriz estupenda la que hace de mi compañera, ella, bueno, me provocaba con ciertas cuestiones de improvisación, que Santi aprobaba, y me obligaba a mí a inventar un francés sin arruinar la toma. Por otro lado, recuerdo otra escena que creo que quedó afuera, que es la de la cabeza de Melville, la falsa... No, está, está. Está, pero no está el diálogo, que creo que eso no le gustó a Santi, y yo ahí estaba medio complicado, porque había una fotógrafa en la sala, esto no lo divulgen demasiado, igual ustedes en su oficio no suelen divulgar nada. No, no, digo, estamos lejos, no creo que se entere, pero bueno, pero ella se puso a sacar fotos muy, muy detrás, yo tenía la cabeza acá y tenía que hablar de la cabeza, y ella estaba justo detrás de la cabeza apareciendo, yo tenía que hablar de la cabeza y veía una fotógrafa moviéndose, entonces me acerqué delicadamente a pedirle si por favor podía correrse, además al eje de la cámara, que es donde uno pone, construye esa cuarta pared, y trabaja en relación a lo que tiene, al lado de manera viva, permitiendo que la cámara y ese punto de vista nos robe una imagen, y ella insistía ahí, claro, y ahí yo no pude, a pesar de que llevo años en este oficio, no pude superar ese momento, y bueno, esa fue una escena complicada, pero bueno, por suerte quedó afuera ese día mucho. ¿La nena de dónde la sacaron? ¿Viste qué buena actriz es esa nena? Es excelente, le estamos diciendo. Sí, es, quedamos, Calypso Valois. Las miradas que tenía. Es increíble, es increíble la niña. La sacamos de, bueno, hay una persona que se encargó de la búsqueda de esa beba, en un momento incluso teníamos dos, porque bueno, por el paso del tiempo, la nena tenía que crecer, pasa que era tan expresiva, tan hermosa, funcionaba tan bien en cámara, que bueno, nos cagamos en esa convención del cine, y mantengamos a esta niña, porque es un genio, y nada, eso, espectacular, incluso nos creemos que teníamos el problema contrario, uno supone cuando va a filmar con una bebé, o con un bebé, que el problema va a ser que va a llorar, y va a ser, y no, estaba siempre de buen humor, sonriente, mirando todo con fascinación, y había algunas en las en donde tenía que llorar, entonces nos retrasaba, porque no lloraba nunca. ¿Y la edad Santiago es la de la película, o en ti, la edad? La edad. ¿De la edad cuánto tenías? ¿Seis meses, ocho meses? Sí, ocho. Sí, sí, sí. ¿Acá? Independientemente de las diferencias que hay, claro, de tono, y estilo, y género, entre esta película, y las anteriores en las que trabajaste, desde el punto de vista de la producción, ¿cuáles fueron los principales desafíos, a la hora de encarar, bueno, filmar una película en Francia, y, bueno, y oportunidades, facilidades, o cosas distintas, que te encontraste al trabajar ahí? Bueno, el desafío, en principio, yo no soy francés, y no hablo francés, o sea, que eso era muy difícil, y además, trabajaba con un equipo de producción, que no era el equipo, con el que trabajo habitualmente, si bien estaba Agustina, que es con quien produje todas las películas, bueno, ella estaba como, no estaba a cargo de la producción, de la fabricación concreta de la película, sino que era la parte argentina, así que pudo venir solo algunas semanas, o sea que para mí era difícil la comunicación, al principio trataba de hablar un poco en francés, pero me salía a hablar en castellano, en inglés, así una especie de mezcla de todo, que no entiendo bien cómo me entendían, pero, bueno, por ahí no me entendían, tenía un asistente, que se llama Felipe Solari, que viene, que hablaba muy bien en francés, y yo les di mucha libertad, cosa que no hago habitualmente, a los actores, por el tipo de película, como para que jueguen con las escenas, digamos, como había algo muy lúdico, que quería del trabajo de ellos, entonces, muchas veces se mandaban a improvisar, y yo no entendía qué carajo estaban diciendo, y nada, tenía que estar ahí, escuchándome, con el asistente que me iba diciendo, más o menos, si lo que habían dicho tenía una lógica, se vio por completamente, de lo que tenía que contar, la escena, creo que lo más difícil fue eso, un país nuevo, un equipo con el que no solía trabajar, digo, ahí algo, más o menos, los equipos con los que hicieron las otras películas, fueron siempre los mismos, si bien las películas fueron creciendo en verdad, y esta era una película, bueno, mediana, chica, para el mundo francés, y con un equipo que no conocía, pero afortunadamente salió bien, y logramos divertirnos mucho, en la filmación, después la novedad era, era todo, digo, no, filmar en Francia, y descubrir un nuevo territorio para filmar, qué sé yo, está, eso, no sé si contesté tu pregunta, pero bueno, luego me sale, Más allá del título del tema musical, siempre lo pensaste, porque es una asociación directa a Woody Allen, cuando no escuchas el tema, cinematográficamente hablando, y por otro lado, quería saber cómo consistía de Ben Millar, y por otro lado, cómo se llevaba con el francés. El título no es el título de la novela, y yo sí me dijo que él, cuando empecé a escribir la novela, había visto una película de Woody Allen, que se llama Blue Jasmine, que tiene mucha música de Sidney Bechet. ¿Escuchás esta música, lo primero que te viene de Woody Allen? Sí, incluso creo que cuando empecé a trabajar en la adaptación, él me pasó su playlist de Spotify, que usaba cuando escribía la novela, y yo también la usé, y eran muchos temas de Sidney Bechet y de jazz de esa época. O sea que, sí, y mantó un poco el tono de la película, además. ¿Y la otra pregunta, Molina? El Révi-Vilar. Ah, el Révi-Vilar, con la intención, con Ginás, que hicimos la adaptación, de construir una especie de Francia un poco imaginaria, que se parecía a la percepción de Francia que teníamos nosotros de chicos. Y estos músicos melódicos franceses eran populares en algún momento. El Révi-Vilar vino a tocar muchas veces a Argentina. Incluso tiene discos cantados en español. Hay una versión de Caprice Thiní, Caprice Acabó, en castellano, que es muy linda, la voy a googlear después. Y empecé, nos ocurrió esa idea, que bueno, que los momentos felices de la pareja fueran a ver algún cantante francés un poco fuera de época, pero que representara esas canciones que... ¿Pero cómo fue conseguido? Estaba en el guión que iban en concierto de Révi-Vilar. Así que lo llamamos. Révi-Vilar sigue haciendo giras por Francia y por los distintos lugares y tocando. Nosotros le tuvimos, digamos, ahora si usted tiene un formato más chico, él toca solo con un piano, en una cosa mucho más íntima, bueno, le dijimos, Herve, acá sos un popstar de vuelta y tenés que trabajar así. Nos juntamos, él nos pidió algunas cosas como de requerimientos como para que su música sonara igual y aceptó con total alegría participar de la película. Fue un momento lindísimo, creo, uno de los momentos inolvidables de esta película. ¿Para qué Dani quiere contestar algo del francés? Con Melville, decís, ¿no? Sí. No, me llevé bárbaro. El primer encuentro fue, por ahí, hubo un malentendido que retrasó la buena... No, 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 no. Ah, con el idioma francés. Bueno, ya paso cuenta de lo que iba a contar que no. Con Melville, que es un actor fantástico, pasó que en la primera escena que filmamos habíamos hablado con Santi que yo tenía el baby call y mientras él hablaba yo estaba atento al baby call y además era parte de esto de que de esa irritación que empezaba a nacer en mi personaje pero Melville no tenía tan claro eso. No solamente lo de la irritación creciente de mi personaje que también tiene que ver con que lo mate aunque no exclusivamente sino lo del baby call entonces cuando él actuaba empezamos con sus planos yo no no lo miraba mucho miraba para atrás y él interpretó eso como una falta de atención o de mal compañerismo así que ahí él estaba un poquito molesto pero después rápidamente se aclaró y la verdad que nos llevamos bárbaro y me parece que además quedaron muy bien las escenas y con el francés con el idioma bueno fue difícil porque yo no sabía nada de hecho cuando yo aprendí francés en el secundario un amigo mío que es director de cine Federico Beiroz en Uruguay que había ido al colegio francés me hacía las pruebas así que ni siquiera aprendí ahí y ahora gracias a Claire Salabel y a Nico 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 ya me voy a acordar porque es a mí muy querido que fuera mi profesor ella fue mi profesora y él me ayudó también con las escenas así que bueno estudié un poco de francés para también manejarme un poco y para poder improvisar un poquito y además trabajamos sobre las escenas así que bueno fue agradable pero me olvidé bastante Nico pero bueno eso aprendí un poquito y ahora lo tengo en desuso yo quería preguntarle sobre la ansiedad que generó obsergar esto durante dos años bueno para los actores es diferente supongo que para el director y productora pega mucho más esa ansiedad porque a nosotros también nos maravilla a los actores reencontrarnos con una experiencia vivida en la pantalla terminada porque además te traslada a otra época aunque es reciente pero yo me pasa que en las películas de repente siempre me agarro algunas músicas para los rodajes también para tener como para que me pongan en un tono o en algo que me interesa y en ese viaje y durante este rodaje estuve escuchando mucho unas músicas y al ver la película claro te trasladás a un tipo de ánimo que cambió por completo y bueno es una experiencia rica nosotros terminamos de filmar la película creo que dos semanas antes de que empiece el confinamiento así que ni bien sucedió eso dijimos qué suerte que tuvimos porque pudimos terminar de filmar y no sabíamos de películas que se paraban por el inicio del confinamiento así que bueno vamos a tener tiempo de editar y de trabajar bien en la postproducción pero luego fue demasiado tiempo para editar y trabajar en la postproducción porque bueno todo el mundo sabe lo que sucedió así que nada hasta qué sé yo fue por fortuna no nos tocó la mitad de la filmación y la pudimos terminar de filmar bien pero luego sí teníamos la verdad que yo hace tiempo que tenía ganas de poder presentar la película pero bueno ustedes saben la reapertura de todo no es tan simple como parece o sea que nunca aparecía un buen momento como para estrenar la película pero bueno ahora tenemos la esperanza de que todo esté volviendo a una cuasi normalidad y que la gente pueda volver al cine porque es una película pensada para el cine y no cuyo digamos no solo por una cuestión romántica digamos de que sentimos que sea una película muy cinematográfica sino también porque el esquema de producción es un esquema prepandémico donde hay muchos países involucrados y ya había estrenos comprometidos en distintos territorios y demás o sea que era una película que tenía que salir por donde no es necesariamente en cine no es que uno podía haber hecho un cambio de timón y decir bueno lo estrenamos en una plataforma así que nada fue un poco la verdad que lo sufrí me hubiese gustado estrenarla antes pero ahora que ya pasó todo estoy muy contento de que de que se esté estrenando y se esté estrenando en las condiciones en las que en las que se estrenan perdón perdón una aportación el sonido que tiene esta película es para cine bueno me alegro que lo hayas percibido impecable que bueno le voy a decir al sonidista que en ese comentario se va a alegrar mucho le sirvió el tiempo ese post-edición de lo pandémico fue Agustín es relativo digamos podría participar Agustín en esta conversación porque sirvió para que haya muchas opiniones así que hubo muchas idas y vueltas con el montaje que a veces cuando terminás una película en un cronograma normal bueno Roberto ya está las discusiones o debates que hay sobre la edición quedan saltadas por el tiempo en este caso como el tiempo era infinito fuimos y volvimos con la edición durante un año un año y pico ¿cuántas películas? un montón sí bueno por supuesto no editando todo el tiempo terminamos un corte lo mandamos recibíamos opiniones y volvíamos a editar bueno y así o sea que hubo muchos cortes más de lo que hubiese habido en cualquier vamos que hubo en cualquier otra experiencia de edición que tuve yo pero bueno llegamos a la versión que a todos nos gusta el dibujante que aparece los dibujos que aparecen en la película ¿son de un dibujante conocido o de un dibujante cinematográfico? no es un dibujante belga que tiene varios libros editados es un chico joven pero muy talentoso ¿quién no me acuerdo el nombre? Mathieu Mathieu Brunier Mathieu Brunier lo pueden buscar en Instagram tiene todos sus dibujos están muy buenos él hizo bueno todo el diseño de los dibujos que hace el personaje de Daniel y es la mano que dibuja en la secuencia en la que se lo ve dibujando hay que perdón Dani si no pese eso un poquito dibujé yo también algún trazo dice real no el tema es que fue una elección excelente porque había una condición antes el dibujante tenía que ser belga ¿no? con la coproducción y tenía que ser zurdo porque yo iba a dibujar con la zurda así que entre los belgas zurdos apareció este es un excelente bueno les parece cerramos vamos a pasar acá al salón hacemos fotos en el atrio gracias bueno muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!